Automovilistas que transitan por la avenida Cinco Señores manifestaron su molestia debido a las condiciones actuales en las que se encuentra el tramo que divide la calle antes mencionada con la de Peñoles, ya que son varios baches los que se detectan en esta zona, y es que a tan solo casi un año y medio de que se cambiara el pavimento por uno de mayor resistencia, es momento de que comienza a deteriorarse por el paso constante de unidades de transporte urbano. A decir de comerciantes cercanos, esto ha generado que algunos vehículos resulten con daños, ya que al no percatarse de estos agujeros llegan a caer. No obstante, afectados piden la pronta intervención del área de bacheo del Ayuntamiento Capitalino para que resuelvan este problema antes de que se agrave. Asimismo, el tope que se supone está para que los automovilistas no excedan la velocidad, ya que hay instituciones educativas cerca de la zona, está completamente destruido y, según quejosos, no se ha brindado el mantenimiento correspondiente. Con imágenes de Ernesto Félix, Erandy Moreno, Denuncia Ciudadana.